La competencia internacional de Viña 2004 sigue con Perú. Títulos de la canción, Vida. Su creador es Jean Paul Strauss, a quien conocimos en 1994, cuando en este mismo escenario representó a su país con el tema Difícil es amarte. En los arreglos, Henry Weulten. Dirige la orquesta el maestro Horacio Saavedra. Vida, tema que representa a Perú en la voz de su creador Jean Paul Strauss. Vida, cómo agradecerte todas las historias que podré contar. Vida, tan solo por tenerte, tengo al amanecer una nueva ilusión. Y puedo cantar... Larala, lara, lara, lai, la... Cuando una sonrisa me viene a buscar Vida, cómo no reír, al saborear el aroma de una dulce mujer Y ver a los pequeños por el mundo creciendo Vida que a pesar de todo tengo suerte Y a juzgarle a nadie le temo a la muerte Solo busco en el mundo una razón para amar Y poder cantar Cuando una sonrisa me viene a buscar Vida que esa fuerza que mueve a los hombres La luz que en el horizonte pinta mi color Vida corazón que nos abriga el alma Con calor que canta la ilusión Vida para los que buscan una razón Para los que tienen una ilusión Para compartirla con una canción Vida para los que luchan sin ningún temor Para los que unirla en tu corazón Para compartirla cuando llega el amor Vida, cómo amanecer Todas las historias que podré contar Vida, pasó lo por tener De cuál amanecer una nueva ilusión Vida para los que luchan sin ningún temor Vida para los que buscan una razón Para los que tienen una ilusión Para compartirla con una canción Vida para los que luchan sin ningún temor Para descubrirla en tu corazón Para compartirla cuando llega el amor Gracias, niña Vida nos cantaba Jean Paul Strauss Representando a Perú